Y nuestro invitado es un músico venezolano, un compositor de más de 500 canciones. Su nombre es equivalente, sinónimo a buena música, buena salsa hecha en nuestro país. Es la persona, imagínese usted, detrás de Salserín. Ella ladrona, mi corazón te robaste, y así con él te marchaste, sin dejarme un rastro. Si algún día de mi corazón compartiste, sin que siquiera me beses, no habrá más rechazo. Yo sin ti no vivo más, y tiemblo de pensar que tú me dejarás. Yo sin ti mi mundo es distinto al de ayer, sin mí. De sol a sol, tú eres para mí, de sol a sol, yo soy para ti, yo soy la luz que te alombra. Soy un bebé saltero, un diamántico, cantante, jugadero. Tengo un ledo, tengo un piano, un caballito y un vaquero, y te amo, bailo, canso y soy saltero. Solo golpeé mi cara con tu dura indiferencia, no me pidas que me aleje, y que sufro por tu ausencia. Tus miedos y temores ya no son por mi razón, tú tienes que saber que nunca te haré daño. Este amor que es tan extraño, es solo entre tú y yo. Bueno, Salserín, una banda juvenil que cautivó a tantas generaciones. De hecho, el 21 de julio cumplió 30 años como... Sí, 30 años, dejamos la cédula todos allí, ¿ah? 30 años el 21 de julio cumplió Salserín. ¿A quién nos referimos? ¿De quién la rocola el día de hoy? Del gran Manuel Guerra. Rocola. Gustos musicales que forman parte de... Tu vida. Si crees en mí, no te fallaré, aunque muchos piensen que yo te engañaré. Al amanecer, una canción te hará recordar todo mi amor. Hoy estoy aquí, en este lugar, y yo estoy pensando cuánto te quiero amar. Nadie más que tú, quien a mí existir, siento tu presencia, aunque lejos estás. Y claro que en la rocola de Manuel Guerra vamos a encontrar mucho de Salserín, pero también algo como esto. Este recorrido es aleatorio, como solemos hacerlo cada día miércoles. Y hemos comenzado con algo de Mauricio Silva y Manuel Guerra, es decir, de Silva y Guerra. Dando así la bienvenida a Manuel Guerra. Manuel, bienvenido. ¿Cómo estás? Feliz día. Bueno, de verdad que para mí es un inmenso placer estar compartiendo contigo, Román, y con toda Venezuela. Y bueno, contentísimo de poder compartir un ratito de todas las anécdotas y todo lo que he hecho en estos largos años de carrera musical. Y bueno, y dentro de todo esto, el episodio de Salserín, que tiene un espacio especial en mi vida y que estamos cumpliendo 30 años recientemente el día viernes. Claro que sí, vamos a hablar hoy mucho de Salserín. Pero fíjate que de manera aleatoria, al darle click, al darle play a tu rocola, lo primero que surge es esto de la buena dupla con Silva. ¿Qué capítulo, qué de especial tiene ese momento de esa buena dupla Silva y Guerra? Bueno, la dupla de Silva y Guerra es el comienzo profesional de Manuel Guerra en el año 85 y bueno, todo el desarrollo de la carrera porque ahí comencé a hacer todo lo que es música. El primer disco de Manuel Guerra con Mauricio Silva se hizo en el año 81 en Puerto Rico y después de ahí vino un transcurrir de muchísimos momentos importantes porque no solamente Silva y Guerra funcionó en Venezuela, funcionó en toda Latinoamérica. Y viajamos a Estados Unidos y viajamos a Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá, Colombia, Ecuador, fuimos a muchos países. Y bueno, eso fue prácticamente la base del arranque de Manuel Guerra en el mundo musical y ahí me desarrollé como compositor, productor, como cantante, como todo, como percusionista, director musical, todo lo que a posterior fue el desarrollo total de mi carrera. Manuel, decía yo, cifras gruesas cuando te presentaba, bueno, compositor de más de 500 canciones. ¿Tienes un registro? ¿Sabes cuántas realmente? ¿El número exacto lo tienes o no? 522 van ahorita. 522 canciones. Sí, sí. Como compositor y como productor llevo 224 discos producidos. Dios santo. ¿La creatividad es inagotable? Bueno, tú sabes que todo esto se vuelve un oficio y cuando tú estás en la rutina de todo el tiempo hacer el trabajo, ya eso es como lo que haces tú todos los días. La gente dice, ¿cómo haces todos los días para estar en la mañana siempre a la hora? Ya es un oficio. Cierto, tienes razón. Fíjate que de fondo está sonando El Bebé Salsero. Escuchemos unos segundos. Manuel, ¿cómo fue crear Salserín? ¿Cómo se da desde esa primera idea hasta que lo concretan y se vuelve el fenómeno en el que se volvió? ¿Qué pasó? ¿Cómo la resumes esa historia? Bueno, mira, la idea de Salserín nace de cuando yo tenía 12 años, tenía un grupo que se llamaba Alfa Menor y yo firmé mi primer contrato discográfico con el sello Velvet a los 12 años con ese grupo. Y empezamos a hacer ese primer disco y grabamos todo el disco y cuando estábamos terminando de grabar la música que venía a la parte de las voces, la disquera dice, mira, no vamos a continuar con el disco porque no tenemos el presupuesto para seguir, así que vamos a parar todo. Y resulta que, bueno, eso toma como consecuencia que el grupo se acabó y después que yo salgo de Silva y Guerra, bueno, tengo la oportunidad, estoy en Sony y se presenta todo esto después de hacer Salserín. Y bueno, vamos a hacer la misma idea de lo que yo hice en el Fa Menor, pero ahora buscando la parte que no existió, que fue la parte del productor, el compositor y todo esto. Y es como hablo con Sony, que yo era artista de Sony en ese momento, le planteo el proyecto y arranca Salserín, un producto que nació en Caracas y que se regó por todo el mundo y que, bueno, ya de eso han pasado 30 años. De hecho, cuando me estás presentando el tema del Bebé Salsero, el Bebé Salsero fue un tema que yo escribí en Caracas, en una cola en la mañana, saliendo de mi casa en la Taona y lo escribí por toda la autopista de Trado del Este, con Creza, Santa Fe, en un tráfico de una mañana caraqueña. Claro, que entonces era, era infernal, era un par de horas de estacionamiento, ¿no? Sí, claro, que era súper fuerte el tráfico en la mañana. Ahora, ¿qué buscabas en un niño? ¿Que tuviera buena voz? ¿Que ese niño fuera afinado? ¿Que bailara? ¿Que fuera histriónico? ¿Que fuera desenvuelto, extrovertido? ¿Qué buscabas en un niño? Bueno, mira, cuando yo empecé a hacer los castings, yo lo que buscaba en ese niño es que tuviera el talento para hacer la música, el talento para poder actuar. Y yo le veía las condiciones y después yo me encargaba de pulirlos, yo les daba las clases de baile, les daba clases de canto, los preparaba, les daba clases de rítmica para que tocaran percusión y tuvieran las caídas exactas a la hora de cantar la salsa, porque la salsa se canta en clave y hay un proceso que tienen que saber para poder llevar la rítmica a lo que es. Y así fue que empecé a buscar a los muchachos y mira, todos los muchachos que han pasado por Salserín se transforman después en unos profesionales de primera carrera porque se desarrollan como cantantes, como bailarines, como actores, como animadores. Y bueno, para la muestra de un botón, de Salserín han salido muchísimos muchachos con un talento increíble, estando ahí a la cabeza a Cervantes Florentino, René Yvén, Jonathan Molli, José Félix, Leonardo Salinas, el bebé Salserín, muchísimo. Ya van 15 generaciones de Salserín. Increíble. Ahora, ¿y cómo se daba luego el tema con papá, con mamá, con representantes? Porque estos eran niños que no es que nada más iban a una clase de baile o de canto y que se metían en un estudio a grabar. No, es que después empezaron a grabar series y novelas y estaban de gira. Es decir, ¿quiénes acompañaban a ustedes como parte del equipo de Salserín, pero como representantes para velar por el bienestar y la seguridad de esos niños? Bueno, mira, el equipo de Salserín eran 19 integrantes en lo que era la tarima y yo tenía un equipo de trabajo de aproximadamente como unas 6, 7 personas y con eso le dimos la vuelta a toda Latinoamérica porque yo lo que hacía era que le decía a los papás ustedes denme la responsabilidad de que yo me encargo de llevar adelante el manejo del niño y bueno, yo tenía un equipo, los más pequeños, mi mamá viajaba conmigo, mi mamá se encargaba... ¿Los papás no los acompañaban? ¿Ninguno? No, es que era imposible porque si nosotros viajábamos y éramos 27 personas si llevaba a los papás cuando le decía a los empresarios mira, el grupo somos 55, incomprables, nadie lo compraba. Pero tamaña responsabilidad, Manuel. Sí, claro, y imagínate, y pasaron cosas muy bonitas pero también me pasaron cosas que hubo que hacer una forma de uno poder manejar la situación en el momento y te doy una anécdota nosotros fuimos a Italia y resulta que estábamos haciendo gira en Estados Unidos y no llegó la visa de entrar a Estados Unidos para el personal que viajaba conmigo y tuvimos que viajar el manager que estaba conmigo y yo con unos 19 muchachos y fuimos desde Caracas hasta Miami, de Miami fuimos a Atlanta, de Atlanta fuimos a Nueva York de Nueva York fuimos a Milán y hicimos todos los conciertos y sin equipo yo durmiendo con los niños pequeños y todo para poder resolver y fuimos, hicimos el estadio del fórum donde juega el Inter de Milán y fue un concierto súper apoteoso y después regresamos a Estados Unidos para hacer los 25 años de Espreso Raya de World Business que estaba cumpliendo 25 años en ese momento y bueno, maravilloso. Guau, qué responsabilidad tan grande. De fondo estamos escuchando a Manuel, Manuel Guerra, nuestro invitado. A Rocío Durcal, La Gata Bajo la Lluvia, ¿por qué esta canción está en tu rockola? Bueno, mira, esta canción está en mi rockola porque yo siempre me encantó Rocío Durcal y esta para mí es una de mis canciones preferidas de Rocío Durcal. La verdad que siempre la llevo, no por el contenido que tiene la canción, sino que me gusta lo que hacía Rocío Durcal y esta canción en especial, a mí siempre me ha encantado y la llevo ahí en mi rockola. Fíjate, estamos conversando, tengo además a Manuel vía Zoom y le veo, bueno, el micrófono, el tapaviento, le veo sus pantallas, la consola, la computadora. Manuel, ¿ha pasado un día en tu vida sin que hayas escuchado música, bien sea por trabajo o por pasión, por gusto? No, la música, yo siempre le digo a la gente que yo tengo un hobby que me encanta muchísimo y de paso me pagan por hacerlo, se llama la música. Qué belleza, qué belleza. De fondo, las caras lindas, Ismael Rivera, suenan éxitos. Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de velas en flor que cuando pasas frente a mí se alegras que su negrura todo el corazón. Cuando escuchas, Manuel, a Ismael Rivera, ¿qué piensas, qué sientes, qué te mueve? Bueno, mira, escuchar a Ismael Rivera me lleva a mí a mi infancia. Cuando yo era niño, estaba comenzando con la música, escuchaba esas canciones de Ismael Rivera y, bueno, eso me motivaba muchísimo y de hecho eso fue prácticamente mi comenzar en el mundo de la música. Y esta canción para mí tiene un contenido bastante interesante, aparte que ese tema lo escribió el Tite Curé Alonso, que es uno de los compositores que más temas ha escrito en la salsa, porque tiene 3.700 temas. Pero hay una anécdota bien interesante con esto del Tite Curé Alonso, que después, cuando lo llama Manuel Guerra, crece, es adulto y todo esto, que va a hacer el primer disco de Salserín, habla con el Tite Curé Alonso en Puerto Rico y le dice para que le escriba un tema para Salserín y resulta que él escribió el tema Fantástica Fantasía para el primer disco de Salserín y fue uno de los últimos temas que escribió antes de morirse. Wow, qué especial anécdota, qué buena historia. Y hablando de historia, me voy a salir un momento de la rocola formalmente hablando, ya esto no es aleatorio. Yo quiero disfrutar de unos segundos de señor cantante Óscar de León y Salserín. Así suena. ¡Gracias! 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 Esto habrá sido un ganar-ganar, es decir, por una parte un espaldarazo, del sonero del mundo, de Óscar de León a Salserín, pero por otra parte, bueno, montarse en la ola de todo un fenómeno para Óscar de León, ¿cierto? Bueno, sí, este tema para mí tiene un valor muy grande, pero aparte de eso, es un tema sufrido para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque este tema yo tuve el honor de escribirlo con Óscar de León, lo escribimos entre los dos, pero resulta que para yo poder grabar ese tema, le digo, Óscar, tú puedes participar en el disco de Salserín, y me dice, sí, a mí me encantaría la idea, el único problema es que yo estoy firmado con Rask Mercado de Nueva York, que es la disquera que me representa, y tendría que pedirle permiso a Rask Mercado. Resulta que hablé con él, me dijo, bueno, vente para acá, para la oficina, y hablamos aquí, me tuve que ir a Nueva York, me senté con Rask Mercado, le expliqué todo el proyecto y me dice, listo, vamos a firmar un convenio aquí para que Óscar de León grabe con Salserín. Me regresé a Venezuela, le digo, Óscar, ya tengo el permiso, le diseño el permiso, y me dice, bueno, vamos a escribir la canción, escribo la canción, me voy a Puerto Rico, grabo, exponsigo a Tommy Villarini, que es una revista puertorriqueña, para que me haga el arreglo, grabo el tema allá en Puerto Rico, me regreso a Venezuela, montamos las voces con los muchachos, con Óscar de León, me regreso a Puerto Rico a hacer la mezcla, y ahí está lo que ustedes han escuchado. Uf, qué maravilla, qué buenas historias detrás de esta rocola, con Manuel Guerra, nuestro invitado al día de hoy, que tiene además en su rocola este, que fue el tema principal de la película El Guardaespalda. Manuel, ¿por qué tienes este tema en tu rocola? Bueno, mira, te cuento, este tema para mí también tiene un valor súper especial, porque este tema en el disco de Manuel Guerra del año 94, yo grabé este tema en salsa, y tuve la oportunidad de hacer la letra en español, al tema que se llama Nada del King, que sale en el disco de 94 de Manuel Guerra, que es este mismo tema, pero con una letra que yo le hice al español. Es verdad, cierto, cierto, y vaya si pegó esa canción en mención salsa. Hablando de salsa, Frankie Ruiz, Deseándote, suena unos segundos en la señal de éxitos. Manuel Guerra, nuestro invitado. Manuel, háblanos de este tema de Frankie Ruiz, Deseándote. Bueno, mira, este tema tiene una anécdota súper importante para Manuel Guerra, porque resulta que en el año 90 y algo, no me acuerdo exactamente el momento, yo estaba en Puerto Rico haciendo una producción, y tuve la oportunidad de estar en el estudio donde grabaron este tema, y Frankie Ruiz, un amigo mío, pero de muchos años, y que tuve la oportunidad de compartir muchísimo con él antes de morir. Y resulta que ese tema lo grabaron en el estudio de Vinio Rutia, que es uno de los grandes ingenieros de la salsa en Puerto Rico, y que todavía hasta el día de hoy, Vinio Rutia es el que hace las mezclas de los temas que Manuel Guerra produce para la salsa. Es decir, hoy produces un tema, tuyo o no, y siempre va a ser el mismo ingeniero, siempre va a ser el mismo ingeniero de mezcla. Él es el ingeniero que trabaja conmigo haciendo todas las mezclas, todo lo que yo produzco, sea en Venezuela, en Perú, en Miami, en Nueva York, en Puerto Rico, siempre termino llevándolo a donde vine Urrutia, porque tiene una experiencia demasiado grande, él ha trabajado con Frankie Ruiz, con Santiago, Santiago, con todos los grandes, y es el que le hace las mezclas a las producciones que hace Manuel Guerra para Salserín, para Manuel Guerra, para diferentes cosas. Imagino que ya será de verse siquiera y ya entender lo que quiere el uno del otro, ¿no? Sí, bueno, ya, imagínate, porque son muchos años trabajando y la experiencia que tiene él juntada con la mía, hacemos cosas maravillosas y productos que tienen una calidad para entrar en cualquier parte del mundo. Hablando de cosas maravillosas, Thriller, Michael Jackson. Manuel, además de la salsa, ¿cuáles son otros géneros que te pueden gustar? Además de la salsa, claro. Bueno, mira, yo como músico, como cantante, como compositor, como actor, como locutor, el 18.026, grabador de la República Bolivariana de Venezuela, como animador, como bailarín, a mí me gustan todos los géneros. Todos los géneros le doy un valor importante, porque de todo uno siempre aprende algo, y para poder tener esa visión a la hora de hacer un producto, tienes que estar en todos los géneros para poder desarrollar. Fíjate, el género urbano es un paraguas muy amplio, bajo el cual cabe, por ejemplo, el reggaetón, que es uno de ellos, que no es el único. He visto cómo, por ejemplo, encuentra fusión de esos géneros urbanos con el vallenato, con la cumbia, con el pop, con el rock, incluso en la salsa ocurre, o sea, puede haber una mezcla de salsa con reggaetón o géneros urbanos, en términos generales, si la hay. Sí, sí, están haciendo salsatón. ¿Cómo? Salsatón. Salsatón. Ya yo he hecho algo de eso, y ahorita estoy produciendo reggaetón también. He hecho el más reciente, el nuevo producto de Salserí, escribió un tema que se llama No hay nadie como tú, que es el tema del lanzamiento que vamos a hacer ahora. Y el tema lo hice en salsa, en reggaetón y en bachata, la misma canción. Qué interesante. ¿Ah? No, no, digo que qué interesante, ¿no? Sí, claro, y yo estoy produciendo la salsa del reggaetón y produciendo la bachata. ¿Qué pasa cuando tú vienes y produces un tema de salsa? Que tienes dos trompetas, dos trombones, dos salsofones, piano, bajo, ponga, bongó, timbal, los colistas, los cantantes, y vas a hacer reggaetón, que son instrumentos electrónicos y son muy poquitos instrumentos, es mucho más fácil producir reggaetón que producir salsa. Claro. Entonces, yo soy productor universal, yo he producido música llanera, salsa, balada, he producido muchísimas cosas y yo estoy abierto para todos los géneros. Claro. Esta rocola nos trae de vuelta a Salserín. Escuchamos unos segundos de Mi Gran Amor. Mi Gran Amor es ella, te la quiero, esa será para mí. No te metas con ella buscando... Manuel Guerra, nuestro invitado. Manuel, ¿cuándo fueron realmente conscientes del éxito que estaba teniendo Salserín? Que luego se tradujo, sí, como decíamos antes, en películas y en series y en grandes giras. Pero, ¿cuándo sentiste realmente, dices, oye, tengo un diamante en mi mano solo para pulir? Bueno, mira, te cuento lo de Salserín. Primero, cuando yo hago la formación del grupo y ya estoy sentado con el presidente de Sony Venezuela, me dice, esto es un proyecto muy interesante para el mundo entero. Tenemos que cuidar los detalles y todo. Y entonces, me dice, el presidente me dice, ajá, ¿qué idea tienes tú? Bueno, hay que buscar los mejores compositores, los mejores arreglistas del mundo de la salsa para tener un producto de primera línea. Y yo me fui a Puerto Rico a hacer los arreglos allá y a hacer la primera producción. Hice toda la música en Puerto Rico, las voces se montaron en Venezuela y me regresé a Puerto Rico para hacer la mezcla. Ya el producto se salía que iba a ser un producto de primera línea y el lanzamiento del producto de Salserín, Sony lo hizo en un primer momento en todo el mundo. Y entonces el éxito fue desde ese primer momento un éxito, pero completo. Y de hecho, estas canciones, esta canción Mi Gran Amor que está sonando, es un tema que es original de Michael Jackson. Eso se grabó con los cinco de Jackson y se llama Are We There. Y yo agarré a esa canción, le hice una letra en español que se llama Mi Gran Amor. Bueno, tengo un fanatismo súper especial con Michael Jackson. Me ha encantado muchísimo todo lo que él hace y es yo seguido de su carrera. Y bueno, se me ocurrió esto y esto es un clásico de la salsa en toda Latinoamérica, en Europa, donde quiera que vamos. Manuel, ¿mantienes contacto con los hermanos primeros, especialmente conservando en Florentino, siendo como fueron tan importantes en la historia y vida de Salserín? Sí, ¿cómo no? Yo tengo contacto con todos los exintegrantes de Salserín y como no primera, yo estoy viviendo actualmente en Perú, en Lima, y el año pasado ellos vinieron a hacer la gira acá a Perú y tuve la oportunidad de compartir con ellos en el concierto, les entregué unas placas de reconocimiento por ser fundadores de Salserín y por todo lo que han hecho. Y bueno, dentro de lo que es el show de Servando y Florentino, hay unos temas que no pueden faltar en todos los conciertos, como Un Amor como el Nuestro y De Sol a Sol, que son temas escritos por Manuel Guerra. Qué maravilla. Estamos escuchando a fondo a Celia Cruz con La Vida es un Carnaval. De esas 522 canciones que has escrito o de tantas centenares que has producido, ¿hay alguna, debe ser muy difícil, pero ¿hay alguna que sea verdaderamente especial para ti, particular para ti? Bueno, hay varias, pero hay una que es súper especial para mí por todo lo que he vivido con esa canción, que es De Sol a Sol. De Sol a Sol es una canción que yo escribí en Arequipa, Perú, en un momento que yo estaba casado con una actriz venezolana Astrid Gruber y vinimos acá a Perú a hacer una novela que se llama Canela, que ella grabó con el actor Diego Berti, que por cierto murió el año pasado. Y estábamos haciendo la novela acá que ella estaba protagonizando y yo la estaba acompañando. Y un día le digo, te voy a escribir una canción y me pongo a escribirle la canción. Y la canción que le escribí fue De Sol a Sol. Resulta que esa canción, yo la tenía ahí guardada y viene y me llama Sony Manuel, vamos a reunirnos para el nuevo repertorio de Salserín. Ah, bueno, está bien, le llevo los temas a Sony, escuchando los temas, me dice, todo está perfecto, pero te pedimos 10 temas y trajiste 9. Bueno, no hay ningún problema, vamos a hacer el disco con 9. No, 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 queremos 10. Y se me ocurre, voy a meter el tema que le hice a Trey Gruber, que se llama De Sol a Sol. Y meto el tema y cuando le llevo el tema y se lo presento a Sony y me dice, Manuel, dejaste la mejor canción para traerla de un... Este es el sencillo, claro. Claro. Entonces, bueno, metemos el tema en el disco, toda la cuestión, ya lo grabamos y entonces aparece la brillante idea de Benevisión de hacer una serie juvenil con el tema de Sol a Sol. No, ahí viene. El éxito total. Imaginé que esa sería la canción especial. Manuel, te quiero agradecer por toda esta casi hora que nos has dedicado el día de hoy, además cargada de no solo buena música, sino de grandes anécdotas de la historia tuya, de la historia de Salserín, de la historia de la salsa más vinculada a nuestro país. Gracias por eso. Bueno, mira, de verdad que para mí es un inmenso placer, pero hay un detalle que no hemos tocado todavía y que no podemos dejar pasar. Salserín cumplió 30 años el día viernes 21 de julio y resulta que Salserín pasó a ser una agrupación que están poniendo un récord porque en el mundo de la música juvenil, en la historia de la música juvenil, ningún artista ha llegado a 30 años. Todos los grupos juveniles se acaban antes de los 10 y te puedo nombrar los Beatles, Jackson 5, Menudo, King Diriche, Newton in the Block, Bastard Boy, Insign, RBD, todos esos grupos, todos se acaban antes de los 10 años y Salserín es el primero que llega a 30 años haciendo 13 placas discográficas, 6 telenovelas, una película de cine, una radionovela, hemos visitado 51 países del mundo y hemos hecho más de 5.000 conciertos en 30 años alrededor de todo el mundo. Y reconociendo... Eso es un producto que inicialmente lo hizo Manuel Guerra, pero dejó de ser de Manuel Guerra porque Manuel Salserín es una representación de Venezuela en el mundo. Y reconocerte, Manuel, y a todo tu equipo, claro está la capacidad que han tenido de reinventarse. porque, claro, más de uno habrá pensado luego de la salida, por ejemplo, de Cervantes Florentinos se acabó Salserín y no, y se han podido ir reinventando y ahí está, ha sido un semillero para grandes artistas, generaciones de artistas que hoy hacen vida, independientes, grandes, ya hechos hombres y mujeres de bien y gracias a lo que fue Salserín como plataforma para ellos. Así que, reconocimiento para ti y de nuevo, gracias por este tiempo, Manuel. Bueno, igualmente gracias a ti y gracias a todos los oyentes de mi querida Venezuela. De verdad, estoy súper feliz de poder compartir con todos ustedes este momento. Me encantaría volver otra vez a mi país para seguir haciendo música allá, poder hacer unos conciertos, pero momentáneamente estamos haciendo la gira en Perú, vamos a Bolivia y seguimos haciendo gira por toda Latinoamérica y bueno, representando a Venezuela y poniendo siempre el nombre de nuestro país en algo. Qué bueno que así sea. Manuel Guerra, nuestro invitado del día de hoy, nos deja esta maravillosa rocola que tiene, de hecho, de fondo sonando ahora Tito Rojas como Dime Si Eres Feliz. Está cargada de buenos éxitos, de buenos temas, de buena música. La identifican como la rocola de Manuel Guerra guión Salserín en mi cuenta en Spotify arroba R Losinski. Despido a las 8.52 además compartiendo con ustedes algo de publicidad a esta hora y una de las...